Si le preguntamos a cualquier padre de familia sobre los sustos que le han sacado sus hijos, lo más probable es que no saquen cosas de la vez que se tragaron algo que no debían, de incidentes con canicas en alguna parte del cuerpo donde no deberían de estar, huesos rotos, la vez que a su criaturita se le olvidó cómo respirar, quemaduras, situaciones con fuego que no necesariamente implican quemaduras. Hay un sinfín de situaciones en las que le sacaste un susto a la persona que tiene la responsabilidad de cuidarte. La más común es cuando nos perdemos, todos nos hemos perdido en algún momento. El centro comercial, el supermercado y las tiendas de telas son los lugares más frecuentes. Yo soy tu amiga Esmeralda, platicándote de mis experiencias y estas cosas mientras hago un dibujito. En aquel entonces iba a la escuela primaria. Debido al trabajo de mi mamá, era la segunda vez que nos mudamos cuando entré a quinto grado y el tercer estado de la república en el que me tocaba vivir. Mazatlán, el balneario del Pacífico, ciudad del noroeste mexicano, famoso por su malecón, considerado uno de los más largos... ¡Auxilio! ¿Dónde está mi hija? Mi mamá trabajaba para un hotel en aquel entonces y los promotores, así como otros miembros del personal, podían moverse en unos carritos llamados pulmonías. En caso de que alguien no esté familiarizado, así le llaman a los autos estilo safari, todos descubiertos y bonitos y por lo mismo de su estructura, se les llama pulmonías. Porque te pega al aire directo. Sí, y bueno, Don Cuco se llamaba el chofer, o así le decían, que nos ayudaba a llevarme a la escuela y a mi mamá al trabajo. ¡Ay, ya sé! ¿Ves la morra presumiendo sus privilegios? ¡No! Ok, tal vez sí resultó ser un privilegio, uno muy efímero, pero ni modo, me disculpo de veras. Estaré preparada para sus comentarios con el hashtag de Anonymous y México Clasista. El punto es que tenía que esperar a que mi mamá llegara en la pulmonía. Lo único que tenía que hacer era esperarla. Cuando mi mamá descansaba, no estaba Don Cuco. Así que ella me llevaba en el camión con la ruta de Cerritos. Cerritos algo. Cerritos Juárez. No lo sé, en aquel momento sí lo tenía muy presente. Pero como fue hace mucho tiempo y ya no lo necesito, mi cerebro lo considera información innecesaria. Bajabas del camión y no recuerdo bien la ruta de cómo llegar a la escuela, porque todo para mí me resultaba laberíntico. Y de regreso igual. Solo sabía que el camión que debía agarrar también tenía que decir Cerritos. Era un lugar nuevo. Mazatlán para mí era un laberinto gigante. Hasta el edificio en donde vivíamos me confundía. Tenemos miles de neuronas que se conectan y generan patrones únicos para reforzar recuerdos importantes y debilitan lo que nuestro cerebro considera que no necesitamos. Así que por alguna razón, mi cerebro considera que esta experiencia es más importante que saber cuántos años tengo. A veces parece que he vivido tanto que tengo que restarle mi año de nacimiento al año en curso. Y me pasa constantemente. Yo iba en el turno vespertino. En ese horario, la escuela se llama Jaime Torres Bodet. Enfrente había un muro enorme, así que no salías a la carretera de inmediato. Estaba techado afuera y había tres bancas pintadas de amarillo. Ahí me sentaba a esperar a mi mamá y era el horario en el que a las 6 de la tarde ya está oscuro. Esa tarde fue diferente. Me habían encargado unos materiales y mi mamá no llegaba. No sé por qué, pero en ese momento se me hizo buena idea hacer tiempo y buscar una papelería. Pero no había ninguna papelería a la vista. Caminé hacia la izquierda, me dirigí hacia una esquina y dobla la derecha en un alto. No recuerdo si encontré pronto la papelería o no. Solo sé que no encontré todos los materiales y fui en busca de otra. Me emocionó mucho que recibían las monedas de 25 centavos porque de donde yo venía eran ya obsoletas. Ahora a regresar. Era todo derecho, ahí no fue el problema. Logré regresar a la escuela que estaba casi vacía. Me senté en la banca amarilla y después de unos breves minutos, una niña de otro grado y grupo que yo no conocía, se me acerca y me pregunta si mi mamá era la de la pulmonía y le contesté que sí. Me dijo que mi mamá ya había llegado, que no me había encontrado, que agarrara un cerrito tal y tal y que me regresara. Esa niña que no conocía me estaba dando información que en aquel momento me resultó creíble. Esta niña dice que mi mamá, la señora con un bebé en la pulmonía, sí, ella traía a mi hermano en brazos, sí, ella me recogía en la pulmonía, le había dicho a esta niña extraña que mi mamá no conoce la indicación de informarme que me regresara en el camión y me dio la ruta que sí solía tomar para regresar. Y yo le creí, ¿por qué? No sé, después llegaron por la niña y yo me quedé sola con otros pocos niños esperando afuera. Hasta la fecha no sé por qué lo hizo, mucho menos por qué pasó, quién era esa niña lo planeó, con antelación jamás lo sabré. Y bien, ¿hacia dónde se toma el camión? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿hacia dónde camino? Izquierda, izquierda, no, izquierda me resultaba familiar porque acababa de caminar por ahí buscando los materiales que me encargaron, pero no era el camino correcto, resulta que el momento en el que yo me fui mi mamá llegó, se le había hecho tarde, llegó y no me vio, entró al salón a buscarme, me buscó por toda la escuela, los maestros empezaron a buscar y ese fue el inicio del caos. Para que alguien sufra un ataque de pánico, lo primero que se necesita es el detonador, el peor temor de un padre es que se le pierdan las bendiciones, el óvulo frontal del cerebro produce interpretaciones de un posible peligro o no. ¿Dónde está mi hija? ¿Debería estar aquí? ¿Estar allá adentro? Esa interpretación es llevada al tálamo, que a su vez transmite o comunica con la amígdala. La amígdala es una sustancia que tiene que ver con las emociones, no encuentro a mi hija, angustia, terror, miedo, estrés. Después de concluir este último párrafo, se me ocurrió entrar a Google Maps para entrar a la escuela y recrear mi travesía de manera virtual. Me volví a perder, a distancia. No encontré ni una papelería, ni el lugar donde compré los materiales, ni la calle o a donde llegué. Sospecho que caminé en círculos durante mucho tiempo. Nosotros tenemos diferentes tipos de memoria, la sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria a corto plazo solo se centra en lo que tienes que hacer en el momento y tiene muy poca capacidad de almacenamiento. Es la que el cerebro de los niños trabajan más, por eso se acuerdan de unas cosas y de otras no. También tenemos una parte de la memoria, llamada memoria espacial, que es la encargada de registrar información sobre los lugares y de orientarnos, a ver si te pones a hacer bien tu chamba hipocampo. En aquel entonces, los niños no solían traer un teléfono celular. Era común que solo la gente adulta tuviera teléfonos celulares y eran teléfonos con botones y una pantalla pequeña. Ni siquiera sabíamos que en el futuro se usaría la pantalla Touch. Motorola lanzó Droid dos años después en Estados Unidos. Nadie tenía acceso a Google Maps o nadie que tú conocieras cercano tenía acceso al GPS y esas cosas porque era algo que solo veías en las películas de acción. La sección amarilla todavía era de bastante utilidad. Ni mi mamá tenía teléfono o usaba radio de esas boquis toquis. Pero eso no impidió que mi mamá en plena crisis de madre se pusiera a actuar, porque es lo que hacen las mamás. Lo siguiente que sucede en un ataque de pánico son las actividades sensoriales corporales. El hipocampo está totalmente conectado con el sistema límbico, que es el sistema de emociones donde se forman la serotonina, la dopamina, la adrenalina, todas esas. Angustia, tristeza, dolor. Durante un ataque de pánico, los neurotransmisores más afectados son la noradrenalina. Es la hormona que tiene que ver con el sistema nervioso y la presión arterial. La serotonina, que si está en niveles bajos, produce pensamientos negativos y el glutamato también se afecta. Eso es por mencionar algunos. Mi pobre madre tenía un nudo en el estómago, taquicardia, tal vez náuseas. Se le alteró la presión y quizá estuvo al borde de la demencia. Su hipotálamo estaba a todo lo que daba distribuyendo todo eso en el cuerpo. Ni idea de por dónde estuve caminando o por cuánto tiempo hasta que llegué a la carretera. Y ahí me quedé esperando. Ningún camión decía cerritos, tal y tal. Ni siquiera se me ocurrió avisar a los maestros por qué creí que sería tan fácil. Debí quedarme ahí sentada, pienso ahora. En aquel momento no pasó por mi cabeza, ni siquiera me sentía con miedo o preocupada. Yo en el fondo sabía que todo iba a estar bien. Me sentía como esos viejos que salen en la serie de western, todo despreocupado. He visto mi muerte y no es esta. Eso no suena a un viejo. En ese momento me acogieron muy buenas personas y sigo en la búsqueda de mi familia original. No, no es cierto. Pero puede llegar a ser un pensamiento recurrente en los niños que se extravían. La verdad, en ese momento vi a una señora mayor con una niña como de primero de primaria que traía el uniforme de mi escuela y le pregunté por la ruta. Al parecer estaba extremadamente lejos y la señora se preocupó. Porque quién sabe dónde andábamos y yo vivía hasta la marina, casi casi. Y en eso llega uno de mis profes, porque todos se volvieron locos buscando. Pero la señora se ofreció a llevarme y el profe en vez de seguir algún protocolo, fue como, ah bueno, pues ya me voy, ya te encontré, mi trabajo aquí ya estaba hecho. A lo mejor ya conocía bien a la madre de familia, desconozco. La señora muy amable me llevó hasta el edificio y fue un viaje muy tranquilo. Hasta unos minutos antes de llegar, porque de pronto vi a una patrulla afuera y todos los compañeros de mi mamá reunidos. Lo que sigue en un ataque de pánico, mientras tu cerebro y tu cuerpo se incendia y se desmorona por dentro como bebe esponja cuando se le olvida su nombre, es una interpretación catastrófica. Las neuronas hacen una recaptación del neurotransmisor y se comienza a tener disbalances terribles. Mi hija, secuestro, venta de órganos en el mercado negro, violación, trata de personas, esclavitud, asesinato, drogas. Al parecer, todos estaban buscando a la hija de Esmeralda por radio. Y por mi culpa, todas las pulmonías se estaban moviendo por todo Mazatlán. Localizaron a mi mamá y ella llegó de inmediato con mis hermanos y estaba llorando a cántaros, cuando de pronto una vez te emergí del laberro para decirme, si te vuelves a ir te voy a arrancar las patas. Y ahí sí tuve miedo, me preocupé y algo me avisó que todo saldría mal y se ponía peor. He visto mi muerte y ahora sí es. Le insistió a la amable señora tomar el dinerito barra recompensa por haberme traído y pues gracias a toda la gente que se preocupó hace ya más de 13 años y se esforzó buscándome aunque no me encontraron. La intención es lo que cuenta y afortunadamente estoy aquí para decir que no pasó nada. Y es algo que agradezco mucho, cualquiera que mire las noticias o se entere de las cifras de niños desaparecidos, hoy en día sabe de lo afortunada que soy, porque realmente no pasó nada. Pero no con todo será así. Muchos niños en edad preescolar no saben ni cómo se llaman sus papás. A los 4 años un menor debe de saber su nombre completo, el de sus papás, y decirles que si se pierden, se sienten, se aferran a un lugar sólido y griten el nombre de su mamá. A los 7 se tiene que aprender los números telefónicos y direcciones. Aunque tenga celular no importa, se los tiene que aprender. De los 8 en adelante es importante que siempre esté claro el punto de encuentro y siempre en cualquier edad enseñarle qué hacer en caso de que se aparte de sus padres o se sienta perdido. Los mayores para cuidar a un niño existen muchos métodos como a los niños más pequeñitos ponerles un curita con el número del tutor, tener un respaldo de su información y una ficha descriptiva. Infórmense sobre cómo cuidar a los menores y enseñarle a los más pequeños a cuidarse. Estemos alerta y ayudemos a prevenir porque los niños están en desarrollo y no siempre logran comprender sobre los peligros y es nuestro deber cuidarlos. La vida de los más pequeños es responsabilidad de todos nosotros.